bueno aquí estamos en este otro vídeo y estamos entrevistando a julio porque este julio es es como que le dicen a ellos que recetan medicina natural la turista no pero no cabe duda que es un estúpido entonces nosotros lo que lo que queremos saber es que tiene usted para esas síntomas del coronavirus de una gran tos y todo eso tenemos ahí el ajito con cebolla ajito con cebolla vamos a enseñar para que vamos a ver pues lleva cuatro ingredientes lleva miel de abeja miel de abeja ajo y cebolla ajo y cebolla vaya dato perturbador este ya está preparado ya está preparado ya de sólo tomarlo se toma si usted tiene fuerte la gripe con dos cucharadas dos cucharadas diarias diarias y esto que sólo sólo lo hecha si lo demás en la mañana con la medida y de la tarde si usted prefiere si tiene mucha tos puede tomar dos 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 en la mediodía y dos en la cena y uno se le va a cualquier tos que tenga esto es bueno para el asma para la gastritis para el colon colon también porque este julio sabe bastante medicina natural y las personas que toman esto ya hay ya hay gente que se ha curado con este remedio ahí se ven los pedazos de ajo ahí están cebolla yo sé que esto amarillito es el jugo de limón el jugo de limón con la miel de la miel de abeja hay quienes que no le gusta por lo amargo y que no tiene miel de abeja pues como no pero si es amargo por la cascara la cascara deja amarguito y usted toma niñador no nunca lo pongo no no a mi hermano le digo que tomó y que le cayó bien y es bueno para el asma para la gastritis para el colon para el hígado para el hígado también para los riñones para el que sufre de hipertensión también como lleva ajo y seguro ahí se los dejamos de receta para si a alguien le gusta esta receta pues que la adopten que la adopten ahí y que la preparen y solo quiero decir que llegará el día en que logre ser alguien en la vida hay pero se sumergió yo creí que iba a tirar la atarraya jajajaja jajaja 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 y en verano mira el perro esperate que voy grabando igualito a mi chucho como que desgraciado le tiene miedo al agua algo se metió le gusta el agua a estos chuchos a ver que tal si le sale algo no está ruido esta poca Gracias por ver el video ¿Qué tipo de pescado es ese? ¿Qué tipo de pescado es? Carpa Qué bonito Nunca creí que hubieran de estos tipos Un parpa son aquí De veras, de estos ¿Son buenos o no? ¿Son muy espinudos? Son espinudos Se pueden comer bien Uy chica, pero qué bonito ¿Y allá cuál sacó? El que sacó aquí Ah, esa es cuatro Cuatrojo La tiene ahí Uy chica Que de veras Si, yo creí que no El que tiene un buen pescado ahí Está bonito ¿Y ese cuál es ese pescadito? ¿Cuál? Cuatrojo Ah, ese es cuatrojo Este que es carpa Le brillan las escamas No le va a dejar acá Porque me lo voy a zumbar Ya va a ver Ustedes ya están voladas Ustedes cuando dicen Vamos a ir a hacer un supoño Ya saben que van a agarrar Ya, más o menos Pues está bueno Oye que me hablaron Ahí va Tiene valor porque Y aquí está el sopón ya pues Cebolla, chile verde, tomate Que otra parte va a pescar usted? Agüija Va agüija Ahí hay Tilapia Ahí hay bastante Mmm ¡Gracias!